Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, En verdad os digo, Que los publicanos y las prostitutas Van por delante de vosotros En el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia Y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aún después de ver esto, Vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor.